Y este lunes se celebran 65 años desde la creación de la base antártica Libertador Bernardo Higgins, una de las unidades militares más australes de Chile. Queremos conocer más de su historia, los festejos y las actividades que se han realizado. Nos contactamos a esta hora telefónicamente con el comandante de la base, Rodrigo Hernández. Comandante, gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Katherine. Un gusto saludarla. Muchas gracias por el contacto. Igualmente. Y me gustaría saber y nos gustaría a todos saber en realidad qué está programado para este nuevo aniversario, más de 60 años, 65 en específico, ubicada la base en ese lugar tan austral. Efectivamente, comenzamos la mañana con el saludo del comandante de la edición logística, nuestro ente superior. Llamó en la mañana para saludarlo. Posteriormente hizo una videoconferencia, el jefe del departamento antártico. Hemos recibido diferentes saludos de las bases, tanto nacionales como extranjeras. También tuvimos un saludo de la base que está al costado nuestro, un par de 10 metros, 5 metros, que es la base alemana. Y bien, tuvimos una ceremonia donde tuvimos actividades diversas de celebración como unidad militar que somos en este momento. Sí, comandante, son 65 años, imagino de mucha historia. No sé cuánto en específico estará usted allá, pero durante todo este tiempo son varias las delegaciones que han hecho historia y han hecho directamente patria también en ese lugar tan austral, tan extremo y que implica también tantos costos desde el punto de vista personal, ¿no? Sí, efectivamente, son 65 años de permanencia, de vida ininterrumpida de nuestra base. Se inauguró el 18 de febrero del año 1948. Desde entonces ha habido en forma ininterrumpida diferentes dotaciones, diferentes cantidades de gente, aproximadamente mil personas han pasado por aquí durante todos estos años. Y es un logro, es un orgullo, en realidad, estar, pertenecer profesionalmente primero al Ejército de Chile y a la base militar Bernardo Gíguez, la cual somos parte también de la historia que podemos compartir en este momento. ¿Cuántas personas hay en la base en la actualidad, comandante? En la actualidad estamos 49 uniformados, somos 49 militares y un alcalde de mar. Somos 50 personas en este momento. En el momento, la dotación que permanece el año son 21 hombres y una parte que se hace mantenimiento, que es la brigada de reparaciones, que nosotros le nombramos, le mencionamos, están durante el periodo estebral. Ellos entran en diciembre del año pasado y salen en marzo de este año. Nosotros, sin embargo, permaneceremos hasta diciembre de este año, aproximadamente los primeros días de diciembre, una vez que ya llegue la nueva dotación, que también permanecerá un año, les entregamos las experiencias, son intercambios durante 10 días, les entregamos experiencias, lo que nosotros vivimos acá, así también como lo hicimos con nosotros, y nosotros volveremos nuevamente a nuestras casas, a nuestros lugares originales de trabajo. Comandante, con el paso del tiempo, 65 años, muchas cosas han pasado, por ejemplo, en materia de modernidad, en materia de conectividad, y me imagino que hoy hay muchas más herramientas que probablemente hace 6 décadas para poder tener contacto con la otra parte del país, considerando que ustedes están en una zona muy austral. Efectivamente, originalmente, las primeras dotaciones, partiendo por la parte logística, ellos venían con sus animales vivos, traían la alimentación, los animales los traían vivos, aquí los faenaban, aquí los consumían. Con el pasar del tiempo, también se fue cambiando los trineos, eran tirados inicialmente por perros, posteriormente incorporando todas las actividades que dispone el Protocolo Madrid, el Tratado Antártico, que no se puede ingresar nada, que no sea autóctono en la zona, se fueron eliminando y empezaron los vehículos a Oruga. Las comunicaciones en este momento también han cambiado bastante, originalmente eran por un intermedio de radio, hoy en día ya tenemos comunicación, tenemos contacto vía satélite con el continente, contamos también con internet, en el invierno es un poco complicada las comunicaciones, pero sin embargo se trata de mantener el contacto con la familia, mantener el contacto con el continente. Sí, siendo una labor muy especial y además también particular por todo lo que usted nos cuenta del diario Vivir, que hay que realizar en una zona que es tan austral y que podemos conocer también a través de las imágenes que estamos viendo a esta hora. Comandante Rodrigo Hernández, le agradezco mucho, le mandamos una felicitación por supuesto a toda la dotación que está en ese lugar por este nuevo aniversario y le agradecemos mucho haber conversado con nosotros acá en CNN Chile. Muchas gracias Cateri, muchas gracias también a CNN Chile por este contacto y muy importante para nosotros también este contacto permanente con el continente porque también estamos en una parte del continente, el territorio nacional. Muchas gracias, muy llamada y hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.